Hola a todos. Hola. Hoy 28 de febrero queremos decirte que cuando encendemos un alurus iluminamos algo que no se ve. Así que hagamos visible lo invisible. Nosotros somos Ailín Alegría, Leonardo Lamas, Claudia Medina e Ingrid Guzmán. Somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y queremos decirte que hoy se conmemora el Día de las Enfermedades Raras. Pero, ¿por qué el último día del mes de febrero? Bueno, es en este día por la peculiaridad del segundo mes de cada año, ya que cada cuatro es un obisiesto. Entonces se considera como un mes raro. Por lo que es el Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes, creado por Eurordis, la Organización Europea de Enfermedades Raras. ¿Y por qué se les conoce de esta manera? Bueno, porque son enfermedades que a comparación de otras se presentan en menor medida, o lo que nosotros llamamos de menor incidencia. Ya que afectan a una de cada dos mil personas, lo que estamos diciendo es que del 100% de la población mundial, solamente de un 6 a un 8% la padecen y de las cuales el 80% son de origen genético. Este día se puede conmemorar de diferentes maneras, como es el vestirnos de colores, como podría ser el verde, el magenta e inclusive el azul. El verde va a ser la representación de la esperanza, la tranquilidad y la armonía. El magenta nos va a representar la disposición de lucha, asimismo el azul nos representa la medicina o la terapia alternativa. ¿Cómo vamos a estar definiendo las enfermedades raras? Estas van a ser las enfermedades que afectan a un número tan pequeño en la población y son tan extremadamente extraordinarias, que presentan cuestiones específicas. En México vamos a estar conociendo 20 de ellas, como podrían ser el síndrome de Turner, la enfermedad de Pompe, la hemofilia, la espina bífida, la histocitosis, el hipotiroidismo congénito, la peninsitinuria, la galactosemia, enfermedades de Goucher de tipo 1, 2 o 3, la enfermedad de Fabry, la hipertensia supernatur congénita, la hemocistinuria, el síndrome de DIC 1A y muchos otros. A lo largo de nuestra carrera se nos enseña que al momento de estar respondiendo un caso clínico, ya sea en una clase o en un examen, o el día de mañana que estemos en consulta, si nos enseñan un caso para animales, pensemos en caballo, o sea, pensemos en lo más sencillo y en lo más común, pero se nos olvida que a veces pueden llegar a ser cebras. ¿Y qué pasa? Pasa que estas enfermedades están las muchas de ser diagnosticadas porque no se tiene conocimiento de ellas, porque son poco comunes o porque no se cuentan con los recursos para su diagnóstico. El día de hoy en este video les queremos hablar sobre una enfermedad en específico, que es el síndrome de DIC 1A, el cual se va a caracterizar por una discapacidad intelectual. Este fue descrito por primera vez en el año 2008 y que hasta la fecha se han descrito unos 600 niños afectados a nivel mundial por esta enfermedad. Vamos a tener que incluir un deterioro del desarrollo del habla, incluir problemas de la conducta ansiosa o bien un comportamiento que es impulsado a su propósito. Los pacientes afectados suelen sufrir problemas de alimentación, convulsiones y se van a caracterizar físicamente por presentar músculos duros que van a imposibilitar el movimiento, por lo tanto lo van a hacer más rígidos. Van a tener un tamaño de cabeza más pequeña de lo que se esperaría, anomalías de los pies, problemas para caminar, desplazamiento de los glóbulos oculares o bien una apariencia de ojos hundidos. Una nariz respingada, una talla baja y a la mitad de los individuos se pueden ver afectados porque desarrollan una desviación lateral y un encorvamiento de la columna. A continuación vamos a ver generalidades sobre lo que es la genética. Aquí podemos observar una célula, tenemos como esta millones en nuestro cuerpo. Esta célula va a poner estructuras dentro de ella que le permitan vivir. Lo más importante va a ser el núcleo, ya que ahí contenemos toda nuestra información genética. Si hacemos un zoom podemos observar que dentro del núcleo tenemos estructuras como la que tenemos aquí. Este es el denominado cromosoma. Este va a estar constituido por dos brazos, un brazo corto y un brazo largo. Y vamos a tener dentro de estos brazos el material genético enrollado. Si hacemos un zoom al brazo largo podemos observar que tenemos el ADN, este está enrollado. Aquí dentro del ADN tenemos lo que es todos los genes que determinan características de nosotros, ya sea el color del pelo, el largo de las uñas, el largo de las pestañas, entre otro tipo de características. Lo que va a estar afectado en la enfermedad DIRC-1A va a ser como tal, el gen DIRC-1A. Este se va a ubicar en el brazo largo de lo que es el cromosoma 21. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener 46 cromosomas, que va a determinar esta mutación en el gen DIRC-1, que no se presente en nuestro material genético, por lo que nos falta un cachito de este. Esto va a provocar alteraciones a nivel neurológico, por lo que vamos a tener un deterioro en el déficit cognitivo de nuestro paciente. A continuación podremos ver una entrevista realizada a la madre de un paciente con este síndrome. Bueno, entonces bueno, buenos días. Buenos días. Agradezco a tu hermano la oportunidad que nos damos para poder entrevistarla. Nosotros somos Claudia, Ingrid, Avin y Leo. Estamos estudiando la carrera de DIRC-1A en la Universidad Autónoma de Chihuahua, perdón, en la UACH. Para empezar, nos podría platicar cuál es su nombre, cuál es su hijo y cuál es la enfermedad que tiene. Muy bien. Bueno, buenas tardes muchachos. Primero que nada, gracias por tomarse el espacio y el interés en este tipo de situaciones clínicas, ¿verdad? Que espero, así como ustedes, lleguen nuevas generaciones para querer aprender cosas nuevas como esto, tan raro para todos. Mi nombre es Moni Cornelas y soy la mamá de Ragnar Eugenio Bacornelas. Él tiene cinco años, siete meses y tiene un síndrome que se llama DIRC-1A. El nombre completo pues está bastante largo y rebuscado y como habrán visto en el estudio genético, pero se abrevia a nivel mundial como síndrome DIRC-1A. Muy bien. Y nos podría contar qué es lo que usted sabe y qué es lo que conoce de este síndrome, ¿verdad? Muy bien. Pues la verdad, he aprendido sobre la marcha. No hay mucho por escrito. Es un espectro bastante amplio, como muchos otros síndromes, y existen como comorbilidades ahí en los síndromes. En el caso particular de Ragnar, él tiene microcefalia con hidrocefalia ex vacua, tiene hipotonía, tiene retraso general del desarrollo de discapacidad intelectual, es no verbal, tiene conductas dentro del espectro autista, tiene malformaciones en los pies, y la situación como más apremiante o de más riesgosa es una epilepsia de tipo refractario. A nivel mundial somos alrededor de 650 pacientes nada más registrados y reconocidos por una base de datos no reconocida por ningún centro de investigación porque no estamos avalados aún por la OMS o por alguna institución de salud fuerte. Es un censo como informal, únicamente que llevamos entre las familias que vamos coincidiendo, y lo que creemos es que somos mucho más pacientes con este tipo de padecimientos, pero por lo caro que es un exoma, no muchas personas tienen acceso a este tipo de diagnósticos. En general, la mayoría de los que han fallecido fallecen por crisis convulsivas y la edad promedio aún no hay. Precisamente como no existe una base de datos, pues así como tan longitudinal ni tan precisa, no hay una expectativa de vida como tal, y pues cada caso presenta, como les decía en un inicio, síntomas diversos. ¿Cuál ha sido su experiencia, pues de ustedes, su familia, hasta que fue el diagnóstico del rango? O sea, ¿cómo se dio cuenta del padecimiento que tenía? ¿Cómo fue? Bueno, algo importante que les comento a ustedes y a toda la gente que me pregunta, es que no soy mamá primeriza con Ragnar, ¿por qué les comento esto? Porque aún que fue mi tercera gestación y fue mi tercera crianza, porque tengo una hija de 20, un hijo de 14, y él de 5 años, 7 meses, yo no noté absolutamente nada diferente hasta los 6 meses. Hasta los primeros meses de vida, él salió conmigo desde el hospital, no tenía ninguna malformación aparente, no tuvo ninguna complicación, tuvo succión inmediata, todo su APGAR, de hecho de mis 3 hijos su APGAR fue el más alto, tuvo un 9-10, lo cual fue pues extraordinariamente bueno. Bueno, hasta los 6 meses él alcanzó dos sucitos normales, a partir de ahí empecé a notar como que era más lento, más calladito, más tranquilito, demasiado tranquilo. Entonces ahí fue cuando su pediatra se empezó a preocupar, porque a pesar de que estaba en clases de estimulación temprana, como sus hermanos, no lograba rodarse, no lograba intentar datear, agarrar un objeto, esculcar este, por ejemplo, sus piecitos, chupárselos, cosas que son como neurotípicas o esperadas de esa edad. Entonces lo llevé a un centro que se llama El CREDI, El CREDI es donde era el antihospital infantil, ahí por la colonia Guadalupe, y las psicólogas ahí me dijeron, es que no pasan los criterios como para que te lo aceptemos aquí como un niño sano, ahí existe estimulación temprana para el niño sano, no lo acreditaron como niño sano, y me dijeron, pero ven a una segunda opinión de la pediatra. La pediatra lo checó y me dijo, sabes que tu niño no está bien, tiene una discapacidad. La verdad me tomó por sorpresa, porque ni su pediatra, ni yo, ni nadie lo veíamos venir, o sea, simplemente nos dijo discapacidad. Obviamente lo recibí con mucha negación, con la esperanza de que estuviera ella cometiendo un error médico, me canalizó al hospital infantil, y en el hospital infantil fui a sacar citas. Algo que yo desconocía es que en el hospital infantil cualquier atención con el especialista, que no sea pediátrica, está muy retrasada, muy postergada. Entonces, me dieron la primera cita con la neuróloga, como cuatro o cinco meses después de que yo fui a gestionar la cita. Entonces, se me ocurrió ir al CRIT, porque fue lo primero que me vino a la mente con la palabra discapacidad. Me lo atendieron como paciente meta, paciente externo. Me dieron la cita inmediatamente, llegué, y pues recibí las palabras que ninguna mamá deseamos escuchar. Bienvenida, eres mamá CRIT, tu hijo tiene una discapacidad, y este es tu número de folio. Me dejaron en lista de espera, me empezaron a encargar muchos estudios neurológicos, endocrinológicos, con neurocirujano, con neuropediatras, con cardiólogos, con pediatras, con médicos rehabilitadores, ortopedistas, etcétera, etcétera, etcétera. En todo esto, lo único que te recomiendan es de que vaya yendo el niño a un centro de rehabilitación, y como en el CRIT estaba en lista de espera, me mandaron al CRE. El CRE es un centro de atención inmediata del DIF, pero si no entras a través de algún medio oficial, tú entras pagando las sesiones particulares. Entonces, así estuve más o menos un año. El centro de rehabilitación del DIF, fui a la Cuarta Isamaniego, de ahí conocí a uno de sus médicos que hasta la fecha lo atienden, que es la doctora rehabilitadora Susana Sainz. Ella a la par le iba haciendo tratamientos, órtesis, radiografías, un programa de rehabilitación en tanque, y ya cuando iba a cumplir prácticamente los dos años, todos coincidían o todos convergían en que no era algo similar a lo que ellos hubieran conocido. Uno de los neurólogos pediatras, el doctor Luis Martínez, les dijo, creo que puede ser cranoacinostosis o puede ser un síntoma con LLH. Entonces, me canalizaron con un genetista y con un neurocirujano. El neurocirujano dijo, esto no es cranoacinostosis, no es para mí. Se fueron con el genetista, llegué con el doctor Jorge Ramírez Centeno. Él fue el que me dio como unas pruebas como de referencia. De referencia primero dijo, si aparecen malformaciones en sus huesos, en sus espículos, en su hígado, en sus pulmones, en ciertas regiones, así como claves, podemos irnos por el Cornell y LLH. Pero si no tiene ciertas malformaciones, entonces sí necesitamos el exomato completo. Le llevé todos los estudios estos que les comento, tampoco encuadró con un Cornell y LLH. Me mandan a hacer el examen genético. Me tardó como unos dos, tres meses en contar el dinero, porque fue bastante caro. Y una vez que le hicieron el exoma, me arrojó este resultado, que fue el de discapacidad intelectual, autosómica dominante tipo 7, con un gen patológico en el cromosoma 21, asociado con el síndrome de Down, en el gen DIRT1A. Y algo así, ¿verdad? Más las letritas esas del brazo, portobraso largo. Entonces, ya eventualmente supe lo que era la patología. El doctor te dio una serie de recomendaciones. Y de ahí, pues, el doctor me dijo, esto es una enfermedad rara. Desafortunadamente, poco tiempo después se vino la pandemia. Y, pues, ahí como que todo se quedó en pausa de lo que es el diagnóstico y hasta dónde llegué yo, ¿verdad? En ese entonces. Y una vez ya he hecho el diagnóstico, ¿cuáles han sido las adecuaciones que han hecho en su vida? En mi vida y mi vida familiar, pues, ha sido como un 180 grados. Desde una maternidad neurotípica hasta una maternidad donde te tienes que reconocer a ti como una mamá o una cuidadora o una persona con discapacidad. Creo que a pesar de que es tan diferente la enfermedad o el síndrome, no es muy diferente a lo que viven muchas personas con discapacidad, que desde ahí empieza la concientización. Mucha gente piensa que por ser un síndrome o porque él se puede mover, no hay tantas afectaciones a nivel familiar, económico, social, moral, etc. Pero la verdad es que es igual a cualquier otra discapacidad. Te afecta moralmente, te afecta socialmente, te afecta psicológicamente, te afecta, pues, en todos los sentidos de bienestar, la verdad. Te afecta, te tienes que adecuar en todo, en rutinas, en economía, en interacciones con el mundo. En realidad te quedas como, pero aparte le sumas, que te quedas como solo con un diagnóstico. No puedes compartir muchas cosas con nadie realmente porque no es como la parálisis cerebral o el autismo o el síndrome de Down donde hay muchas redes de apoyo hasta por el mismo, la misma sensibilización que ya se le ha dado a la comunidad, pues, uno se queda solo con un diagnóstico. Sí. Y aparte, pues, la condición de que es una enfermedad muy, muy rara. Exactamente. Y la gente asume que como se mueve el niño ya no tiene necesidades, pero a medida que van creciendo se hace más grande el desfase y este sesgo de decir, o sea, si tiene discapacidad, no tiene discapacidad porque en apariencia pues no representa, no tiene algo muy visible. Digo, con los años ya se le empieza a notar un poquito más este característico fenotipo de alguien con discapacidad intelectual como muy delgados, como una mirada como turbia, como un poco desconectado, pero esto apenas con los años lo está como manifestando. Pero más allá de eso, físicamente no hay como un indicador que te diga a ti que es una persona con discapacidad. ¿Y qué metas a corto plazo? ¿Se han planteado ustedes también como familia con los personal de equipo de salud con respecto a tratamiento, las rehabilitaciones, lo que han tenido que vivir y cuáles son sus metas? Ok, bueno, mis metas en particular como familia es darle primero que nada movilidad, esa fue nuestra meta número uno desde un principio, entonces gracias a Dios ahí vamos muy bien. A pesar de sus malformaciones, la hipotonia y lo demás se ha logrado bastante, ya corre, camina, sube escalones, ahí va la motricidad fina con la pinza, lo cual para nosotros representa un gran avance porque nuestro siguiente meta es darle métodos de comunicación, como cada vez está más lejos la esperanza de que él se comunique así de manera oral, estamos buscando métodos alternativos de comunicación, ahorita por ejemplo vamos a lo que es el baby signing, el baby signing yo lo desconocía, que es un lenguaje de señas adaptado, el lenguaje de señas por sí solo está exclusivamente para las personas sordas, sin embargo en estos casos les ayuda mucho a las personas con discapacidad verbal, como es el caso de Ragnar, entonces como él no tiene la conciencia o la capacidad intelectual de darle como esta instrucción fina a sus movimientos, hacemos adecuaciones a los movimientos de las manos y esto se llama baby signing, donde una seña se adecua simplemente para podernos comunicar con él, por ejemplo algo tan sencillo como gracias, un sordo te lo hace de esta manera muy marcado, una mano dominante sobre la mano no dominante con el dedo medio dice gracias, en el caso de Ragnar esto es demasiado pedirle motrizmente, entonces él nada más te hace fin y ya sabemos que él quiere decir gracias, entonces buscar estas adecuaciones en nuestro método de comunicación a él le disminuye mucho sus estados emocionales, porque un neurólogo pediatra me decía que la comunicación en el ser humano es un regulador emocional y cuando se desregula él emocionalmente es más probable que convulsione, entonces es como un ciclo, si yo no atiendo esta parte de la comunicación se altera su comportamiento, se altera su estado emocional y afecta sus estados convulsivos, entonces a corto plazo definitivamente es la comunicación como sea, pero lograr comunicarme con él es lo más importante, muy bien y ya por último otra pregunta ¿en qué parte ve usted que sus necesidades no fueron cubiertas o donde hay carencias tanto a nivel de sociedad como el gobierno o incluso instituciones privadas donde cree que falta o que mayor? en todo sinceramente este si no fuera por el acompañamiento que yo he tenido por mis amigas porque estoy en una institución educativa porque he estado con el doctor Ramírez sinceramente creo que una persona como mi hijo tiene las probabilidades de salir adelante en una sociedad en general como está Chihuahua los métodos los sistemas de salud están todo el mundo lo sabe no son enfermedades raras en todo están con muchas carencias desde empatía medicamento estudios muy alargados eso puede representar la vida o la muerte de cualquier paciente con las características de Ragna yo he tenido que trabajar mucho de la iniciativa privada patrocinios hamburguesadas rifas ventas de lo que se puede para poder solventar esas necesidades que el sector salud no me ha proveído sinceramente ni siquiera de medicamento yo no recibo ni un solo medicamento del sector salud ni un solo estudio rara vez he tenido de laboratorios únicamente porque estaba internado entonces esa es la parte de salud pública en parte política no estamos regulados únicamente en el cuadro básico de salud están reconocidas 20 enfermedades de esas 20 enfermedades 8 son de tipo lisosomales creo y otras como la hemofilia otras como ya más establecidas pero ni siquiera son reconocidas cientos de miles de enfermedades como la de Ragna eso es por la parte de salud pública en la parte de política acabamos de dar el primer gran paso que pareciera que no es mucho pero estando de este lado es demasiado que es el día estatal de las enfermedades raras el día que se esté hablando del tema pues ya te abre el panorama porque sobre todo en el campo médico y creo que el doctor ya les he hecho mucho énfasis en esto la principal parte que tiene que estar sensibilizada es la parte médica si los médicos no están sensibilizados respecto a la existencia de una enfermedad rara difícilmente van a poder diagnosticarlos difícilmente van a poder referenciarlos y difícilmente van a poder dar una buena calidad de vida si la parte médica no está enterada que esto existe que la verdad aunque ustedes no lo crean el 90% de todos los acompañamientos que yo he tenido que solicitar médicos de Ragna nunca habían escuchado del síndrome de Ragna jamás entonces es así como que ah ok permítame déjenme empapo lo cual lo agradezco porque han tenido la humildad de decírmelo pero también te desconcierta mucho porque dices si tú como médico no lo sabes pues que me espera a mí como como simple mortal o sea que voy a hacer si me explico te dejo en una desolación y en una desesperanza muy grande porque dices pues ahora sí que a dónde corro entonces si te fijas como que todas las esferas estamos solos entonces si hay muchas en unos casos es omisiones en otro caso pues es falta de información simplemente pero estamos solos no solo yo o sea así que a nombre de familias con enfermedades raras ok ya por último pues agradecerle su tiempo claramente porque mantenemos un poquito pero este muchas gracias por hacer conciencia por seguir como al pie del cañón obviamente con lo que mencionan pues sí lo que la mente no ve los ojos no lo ven tampoco entonces pues sí este gracias por ayudarnos para conquistar por este día con enfermedades que tiene Ragnar sino también con enfermedades poco conocidas y para ayudar al estudio a más profundidad y llegar a más niños a más tecnósticos y a más soluciones gracias a ustedes sobre todo por darse la tarea de de querer aprender de esto junto con nosotros porque de verdad no habemos expertos en la materia bueno los genetistas son los que van más adelante pero gracias a ustedes por su tiempo y por su interés en estos temas no gracias que tengan un buen día igualmente que tengan un excelente día bye linda semana una vez que escuchamos este testimonio queremos decirle a ustedes amigos población mexicana médicos y estudiantes de medicina que reconozcamos las nuevas enfermedades las enfermedades poco conocidas y sobre todo los queremos invitar a que cuando vean cascos de animales sí piensen en caballos pero nunca olviden las hebras y no olviden que así como nosotros que cortamos el verde el azul o el rosa tú también puedes llenar tu vida de color por las enfermedades raras adiós adiós